Muy buenas a todas y todos, soy Irene, parte del equipo de Centros Juveniles y hoy os traemos una entrevista con un joven emprendedor, Kevin, que además es usuario de nuestro Centro Juvenil y ha creado una pequeña empresa que si quieres puedes decirnos tú cómo se llama. Pues mi pequeña empresa se llama Hilo Rojo. Nos traemos esta entrevista dentro de la Semana del Consumo, si es que le hacíamos un consumo 100. Y bueno, vamos a pasar a hacerle algunas preguntas para que nos cuente un poco más cerca de su marca. ¿Quién es Kevin y cómo nace Hilo Rojo España? Pues yo soy un chico mexicano que pues no tenía trabajo y no hacía nada más que jugar videojuegos y ya. Y me llegó la idea porque veía que nada más una tienda muy grande vendía scrunchies y muy caros y pues se me ocurrió la idea de sacar diferentes modelos porque la aprendí a hacer más básicos. ¿Cómo y cuándo nace Hilo Rojo? Nace en diciembre del 2019, o sea, hace ya un año. Uno por necesidad y dos porque me parecía una muy buena idea. ¿Qué tía desempeñas y cómo la llevas a cabo? Bueno, yo lo que hago son, empecé primero con los scrunchies y luego he metido chamarras o cazadoras pintadas a mano, pads desmaquillantes y estoy por meterme. ¿Cómo trabajas y todo bien? Yo trabajo pues en mi casa, en mi habitación. Y pues empecé primero cosiendo todo a mano y apenas pude me compré una pequeña máquina de coser que es con la que se va trabajando. ¿Y tienes en mente alguna colaboración o algún pequeño proyecto o alguna persona? He colaborado con unos influencers y les mando mi producto y ellos lo aumentan. ¿Y has notado que a partir de esas colaboraciones han terminado las ventas o los seguidores? Sí, cuando saqué los pastos maquillantes se los mandé a una chica que se especializa en maquillarte y enseñó en un video, o sea, los enseñó, los probé y todo. Y a partir de ahí sí se me acabaron y pude hacer más. ¿Y en qué te inspiras para sacar los diferentes modelos que haces? Me he inspirado en paletas que me salen en internet. Veo paletas o alguna cosa como un aguacate que saqué lo que es nada más verde y café. Y la verdad me inspiro de todos lados. ¿Cómo recibes los pedidos y cómo realizar los envíos? Pues de momento todo es por Instagram. Me dicen cuáles modelos quieren y si son de Madrid los entrego gratis en cualquier estación de metro. Y si son de otra parte de España pues nada, los empaco, algo así. Los meten en un sobre más grande y los mando. ¿Qué hace diferente hilo rojo del resto? Pues lo diferente es que no son, que aparte de los modelos básicos son diferentes con estampado, con impresión, que brillan, diferentes telas. ¿Qué le dirías a las personas que pueden estar viendo esta entrevista? Pues que se pasen por mi Instagram que es silo.rojo.esp y que se animen a comprarme, que son diferentes y muy baratos. Pues muchas gracias por participar, Bebys, y esperamos que te vaya genial. Gracias.